Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del momento en el que estés viendo este pequeño videotutorial, en el que vamos a trabajar con la sección de bloques que nos ofrece el entorno de aprendizaje Moodle. Los bloques son elementos que nos ofrece Moodle para poder personalizar nuestro entorno de Moodle, es decir, podemos agregarle varias funciones dependiendo de las necesidades del alumno y de los profesores a nuestra plataforma. Los bloques pueden aparecer tanto a la izquierda como a la derecha de nuestra plataforma. En mi caso, los bloques solamente los tengo del lado izquierdo, del lado izquierdo tengo el bloque de navegación, tengo por acá un video creado con un bloque de HTML, también tengo el bloque de administración y poco más abajo tengo una imagen que yo mismo edité, que subí a mi servidor y que lo enlacé mediante un bloque HTML a mi plataforma. Lo que vamos a hacer ahorita es agregar un video tal como el que tenemos en estos momentos acá. Este video vamos a checar el tamaño que tiene, tiene un tamaño de 228 píxeles, 228 de ancho, perdón, son 229 de ancho y 150 píxeles de alto. Y también vamos a agregar una imagen como la que vemos acá. El tamaño de esta imagen es 233, 233 píxeles de ancho por 641 píxeles de alto. La herramienta que estoy utilizando en estos momentos para medir los elementos de mi plataforma es la que tengo habilitada aquí en mi barra de herramientas, en la que vemos en estos momentos por acá y la verdad es que pues es bastante útil para tomar medidas rápidas de nuestro de nuestra plataforma en este caso o de algunos otros elementos que nosotros estemos trabajando en alguna página HTML. Bien, lo que vamos a hacer es, como ya lo comenté hace rato, colocar un bloque HTML que va a contener un video, una imagen y la vamos a ubicar del lado derecho. Para empezar a trabajar con los bloques tengo que darle clic al botón de activar edición. Previamente claro está, debo haberme logueado con un usuario y una contraseña. Con esta cuenta yo tengo el rol de profesor. Con este rol ustedes van a poder hacer uso de este botón que tiene por título activar edición. Al darle clic a este botón nos aparecerán distintas herramientas que nos permitirán agregar distinto contenido. En este tutorial estamos trabajando con la herramienta de bloques. Para poder agregar una nueva herramienta de bloque, doy clic en habilitar edición. Posteriormente me voy a la parte inferior izquierda de mi plataforma y ahí puedo agregar cualquiera de estos bloques. Un bloque de actividades, un bloque de actividad reciente, un bloque de autocompletar, un bloque de buscador de comunidad y todos los que vemos en estos momentos. El bloque que nos interesa en este tutorial es el bloque de HTML. Voy a dar clic a este bloque para poder realizar el ajuste correspondiente. Vemos que se nos ha cargado un bloque que tiene por título nuevo bloque HTML. Para poderlo editar doy clic en este icono de acciones y me voy a la opción de configurar bloque nuevo bloque HTML. En título de bloque vemos que no cuenta con un asterisco. Quiere decir que es un elemento opcional. El elemento que no es opcional es el contenido. En este contenido voy a colocar la dirección de la dirección de mi imagen. Voy a agilizar esto. Voy a copiar la dirección de la imagen que yo subí a mi servidor. Le doy clic a este botón para mostrar más botones y me voy a el icono de imagen. En introducir URL le doy o escribo la dirección donde se encuentra mi imagen. Selecciono la descripción no es necesaria y según el tamaño que habíamos indicado al inicio quitamos la opción de tamaño automático y nuestra imagen va a ser de 233 píxeles de ancho por 641 píxeles de alto. Acá pueden elegir ustedes el tamaño para el ancho y para el alto. Guardo imagen. En estos momentos vemos que mi imagen ya está dentro del contenido de este bloque. Y enseguida vamos a checar en dónde queremos ubicar nuestro bloque. Podemos seleccionar en qué tipos de página queremos verla. Cualquier página, cualquier página del curso o cualquier tipo de página principal del curso. Esto va a depender de dónde quieren ustedes que esté presente el bloque. Yo voy a dejarlo en cualquier página del curso. Y la región por defecto la voy a manejar ahora que se ubique en la derecha de mi plataforma. Empezo por defecto. Pues ustedes pueden utilizar cualquiera de estos elementos. En caso de que tengan algunos otros bloques ustedes pueden irlos ordenando. En esta página queremos que este bloque sea visible y que se ubique en la derecha y que tenga un peso de 3. Para ver los cambios realizados hasta el momento damos clic al botón guardar cambios. Esperamos algunos segundos y vemos que nuestra plataforma ahora cuenta con un bloque que se ha ubicado del lado derecho. En este caso vemos que afecta la apariencia que tiene nuestra plataforma. Por lo tanto podemos ubicarlo en otro lugar. Puede ser que queramos ubicarlo nuevamente del lado izquierdo. Simplemente damos clic y arrastramos. Esperamos a que se actualice y vemos que nuestro bloque de tipo HTML está listo. Este es el que agregamos en estos momentos y este es el que teníamos previamente. Bien. Lo siguiente es agregar un bloque HTML que contenga un video de YouTube. Para ello voy a irme a YouTube y desde aquí seleccionar alguno de los videos que ustedes quieran presentar en su plataforma. En este caso vamos a colocar este video. Para poder colocarlo en nuestra plataforma lo que tengo que rescatar es el vínculo que vemos acá. Copio este vínculo. Me voy a mi plataforma. Le doy la opción de agregar un bloque de tipo HTML. El proceso es muy parecido al que hicimos con la agregación de la imagen en este bloque HTML. Vemos que ya se cargó el bloque. Lo que vamos a hacer es darle clic en acciones. No le voy a colocar un título. No le voy a colocar un título. No es necesario. En contenido me voy a más botones y selecciono HTML. En HTML simplemente pego el video que quiero que esté disponible en el bloque HTML de mi plataforma. El tamaño para que se pueda ubicar y ver de manera correcta va a ser de 229 de ancho por 150 de alto. Tal como el video que veíamos en estos momentos. Este video que tengo acá tiene ese tamaño y es el mismo que estoy indicando en estos momentos. Doy clic a este botón de HTML, se carga el video como ustedes ven y pasamos a el segundo bloque de configuración donde me pregunta dónde queremos que aparezca este bloque. Ustedes, dependiendo de la configuración que le quieran dar, pueden elegir cualquiera de estas opciones y la región por defecto. Yo voy a manejarlo en la izquierda y el peso por defecto vamos a manejarlo de cero. En esta página quiero que se vea también a la izquierda y que tenga un peso de cero también. Guardo cambios y nos desplazamos hacia abajo y vemos que acá se encuentra nuestro video. Vamos a realizar la configuración de este bloque nuevamente para cambiar el peso por defecto. vamos a manejar un peso de menos nueve para ver cuál es el cambio en la ubicación que sufre nuestro bloque de HTML ahí está al colocar menos nueve este bloque HTML me lo ubica en la parte superior encima de todo si ustedes recuerdan hace rato que lo habíamos dejado en cero lo ubicó en la parte central de nuestra plataforma entonces a eso se refiere el peso que nosotros le podemos dar a cada uno de los bloques esto sería todo en cuanto a el bloque HTML como vieron ustedes es un bloque muy versátil nos permite agregar elementos de distinto tipo a nuestra a nuestra plataforma y pues el estudiante una vez que acceda a nuestro curso va a poder acceder a ellos de manera directa entonces pues considero que es una herramienta muy útil para todos nosotros los profesores espero que este tutorial te haya gustado no olvides suscribirte a mi canal darle clic en me gusta y pues te comento que en los siguientes tutoriales que vamos a estar generando vamos a trabajar algunos otros elementos muy importantes e interesantes por ejemplo el bloque de mentes es un bloque que permite que padres o tutores puedan acceder a la plataforma y ver y conocer el comportamiento que tienen sus hijos entonces es una herramienta muy interesante que voy a estarla trabajando en los siguientes video tutoriales así como así como también el canal rss remoto el cual nos permite a nosotros recibir noticias de manera automática de algunos canales que ofrezcan ese tipo de servicio y tenerlos directamente en nuestra plataforma de momento sería todo muchas gracias por ver este video en caso de que tengas alguna duda o comentario puedes escribirme a oscrucito10 arroba gmail punto com o dejarme un comentario en este video muchas gracias por tomarte tu tiempo y ver este video nos vemos en la próxima hasta luego